Hola Hola soy Naru y bienvenidos a mi canal Esto es muy raro para mi porque va a ser la primera vez que muestro mi cara Ya la mostré pero será como mi primer video hablando Hola yo soy Naru, soy el que está detrás de este canal Y bueno, tuve que sacar a Ghetto de su lugar para poder poner la cámara Porque de hecho me tengo que comprar un trípode y esto lo estoy apoyando como en una parte de mi escritorio Entonces este de mientras lo voy a dejar acá, aunque no se ve, pero bueno Bueno no tenía mucha idea de qué grabar y quería empezar a ser más constante en subir videos Así que me van a estar acompañando para hacer mi entrega final de mi clase de dibujo y expresión Para la universidad No sé si me siguen en Twitter, deberían hacerlo porque soy chistoso No sé, no subo casi nada nunca a Twitter O sea, cuando subo dibujos y la mayoría quedan en flop Así que deberían ir a seguirme y apoyarme ahí también Pero bueno, por Twitter creo que dije Fue de que la semana pasada, el miércoles pasado, fuimos a un museo donde había un montón de esculturas Y teníamos que elegir una de las que estaban ahí Y el trabajo va a ser dibujarlo como de cuerpo completo con luces y sombras Y nos llevaron a hacer como una especie de boceto Este es el que tengo yo Así que eso, la escultura que yo elegí se llama Creugassen Creo, si es que lo anoté bien La entrega va a ser entregar ese trabajo, lo tengo que hacer en un blog, un cuarto creo que si no me equivoco Y lo tengo que entregar mañana Así que, recen por mi, me van a estar acompañando a hacer eso Ok, actualmente son las 3.33 Tengo toda la pantalla rota, pero no importa Así que eso, espero tenerlo listo en unas 5 horas a lo mejor Ojalá que sea menos, porque no quiero estar todo el día en esto Así que, ok, vamos a empezar Hola, muy buenas, yo soy el Naru narrador Soy la voz en off que van a estar escuchando por el resto del video No creo que tenga mucho para decir durante este video en realidad Así que, bueno, espero que haya sido una gratificante sorpresa verme con mi cara Así que, así que espero que les guste Porque igual me gustaría empezar a hacer más videos como que mostrando mi cara Y hablando como que directamente Entonces como para no depender necesariamente de tener un dibujo de fondo Así que eso Aquí quise grabar como se veía el maniquí Como el primer boceto con las estructuras base Pero no se ve nada porque lo hice como con líneas súper delgadas Así que, así que bueno Los materiales que estuve usando para realizar este dibujo fue Un bloc medio de un cuarto de la marca Alocolor Este tiene un papel hilado de 140 gramos Y viene en un formato de 53,2 x 37,2 cm Para hacer el boceto base estoy usando un portaminas Común y corriente, solo que de color rosado Y una goma de la marca Sakura Y estas las compré en la tienda de Dibu Chile Ya había hablado de esta tienda en el video que hice hace un tiempo De acompáñame a hacer un sketchbook o algo así se llamaba Bueno, lo primero que hice antes de ponerme a dibujar Fue obviamente poner música Porque necesito dibujar escuchando música Antes escuchaba podcasts de estos sobre crímenes y cosas así Pero últimamente prefiero escuchar música cuando dibujo Y estoy muy pegado con la música urbana chilena Sobre todo con el Kid Vudú Con el álbum de Los Rompecorazones Y estoy muy pegado también con el álbum Los Gangsters también lloran De Pablito Chile Así que si les gustaría echar un vistazo Yo lo recomiendo mucho Después lo que hice fue hacerle un marco Que en este tipo de evaluaciones siempre nos exigen Hacerle un marco de al menos un centímetro a los dibujos Después de eso yo agarré el lápiz Y ocupé una técnica que a mí me enseñaron en clase Que es agarrar el lápiz Y estirar el brazo y medir con el dedo Y miren ahí estoy mostrando como quedó Como con las líneas bien definidas Pero eso Que es estirar el brazo Y bueno, lo van a entender como viendo esta foto Y eso ayuda de que la punta del lápiz De lo que estás usando te sirve como una especie de medida Entonces por ejemplo Este dibujo para mí es un rectángulo Es 3x2 Y después de esas medidas yo las multiplico Para que me quede de un tamaño grande No sé si se entiende muy bien Porque yo en realidad no me sé explicar Pero bueno Bueno Me tomé una pausa para descansar Porque me chorié de estar en el suelo Y me empezaron a doler las rodillas Yo el viejo literalmente Porque no sé cuánto rato estuve dibujando Pero me tomé un descanso De como media hora Una hora a lo mejor No sé, no acuerdo Y me quedé viendo tiktok en la tablet Como el ipad kid que soy Así que Así que eso Amo mucho a este cosplayer Y amo mucho a Hinata en Brasil Soy fan de Haikyuu Pensaba que próximamente podría hacer Algún dibujo de Haikyuu O hablando de la película No sé También síganme También síganme Así que síganme en tiktok Porque a veces subo cosas Supongo No sé Actualmente son las 5.40 No sé si se ve Y Tengo que hacer la parte más complicada El sombreado Así que Vamos a hacerlo Y tengo que Terminarlo ahora Porque se me está yendo la iluminación Así que eso Vamos Bueno, en realidad les mentí Porque Si bien dije que el dibujo Lo empecé a hacer a las 2.30 Debió haber sido como una hora más Debió haberlo empezado como a las 3.30 Más o menos Porque me demoré mucho En poder poner la cámara en su lugar Y de que apuntara de buena manera A lo que yo estaba dibujando Estaba hablando y mi gato me empezó a gritar De una manera demasiado fuerte Creo que se alcanzó a escuchar de hecho No Este video Originalmente iba a durar 2 horas Y logré que durara 15 minutos No sé cómo hice eso en realidad Pero bueno Si Habré empezado como a las 3 Y terminé cerca de las 7 Fueron más o menos 3 horas Dibujando en el suelo Yo creo que Si hubiera estado más horas Y hubiera empezado más temprano Probablemente Me hubiera quedado muchísimo mejor Pero la verdad Es que estoy bastante conforme Con el resultado Me gustó un montón Como quedó Además de que el profe me felicitó Por lo bien que Por lo bien que se veía Entonces No puedo quejarme realmente Estoy muy feliz Y bueno En esta parte se va a ver medio extraño Pero es porque Justo se me había ido La luz del sol Entonces Tuve que encender La lámpara de mi pieza Entonces Por eso Si se ve raro Es por esa misma razón Perdón Perdónense Mi voz de narrador No es tan animada Como en los videos Que mostré Con la cámara Pero es que la verdad Es que Dormí súper mal Anoche Me costó demasiado Dormirme Porque Porque Yo los miércoles Tengo una pura clase Que es la de dibujo y expresión Y Ese profe Es como si tú llegas tarde Como que a ti no te evalúa Hasta que termine la clase Y nuestras clases duran 3 horas Entonces Yo dije Que ya Me tengo que dormir temprano Así Me levanto temprano Llego a tiempo Y Y me alcanzan a evaluar El tema es que No sé si fue por la ansiedad O No sé que habrá pasado Pero ya Como que Comí como a las 8 Estuve viendo Anime Un rato Y a las 10 Me fui a acostar Y yo tomo melatonina Para poder dormir Porque Así duermo Y descanso mejor Entonces que ya Me tomé una Y supuestamente a los 20 minutos Ya me haría efecto Y ya estaría raja Durmiendo Pero no pasó nada Entonces como que Yo me empecé a preocupar Cuando vi que Dieron las 11 de la noche Cuando vi que Cuando vi que dieron las 11 de la noche Y todavía no me estaba Podiendo quedar dormido Decidí tomarme otra Y no sé cuánto rato Habré estado despierto Porque Yo tenía los ojos cerrados Sentí que llevaba 2 horas Con los ojos cerrados Y no podía dormir Entonces Después A la mañana siguiente Me costó despertarme Y no sé qué Entonces Por eso Disculpen mi voz de cansado Es solo Que no dormí bien Pero Eso Ya va quedando Poco Más o menos Y bueno Esta va a ser mi última aportación Como narrador Les dejo ver el video En paz Hola Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Déjenme decirles que me fue súper bien. O sea, no tuve la nota más alta que vendría a ser un 7, pero tuve un 6-6. Y cuando el profe estaba haciendo como la revisión grupal, me dijo así como que, como que estaba súper bueno mi trabajo, de que lo único, que un brazo estaba como más guatón que el otro. Pero aparte de eso me dijo que estaba súper bueno. Las sombras, las proporciones, entonces yo sí. Muchas gracias. O sea, obviamente está buenísimo porque lo hice yo. Este fue el trabajo que le mostró al profe. Así que yo siento que me quedó súper realista. Y eso que yo no hago realismo, entonces como estoy súper contento con esto. Y eso, yo cacho que lo voy a colgar, no sé, en alguna parte porque me gustó demasiado. Yo al menos narcisista, obviamente. Ahí está mi nota, mi 6-6. Y esos son los puntos de la rubrica. Tengo casi todos los puntos, menos el de boceto. Que tuve 8 de 10. Y en la línea que también tuve 8 de 10. Ah, y bueno, yo pensaba de que este iba a ser el trabajo final para esa clase. Ay, me veo horrible. Yo pensé que ese iba a ser el trabajo final para esa clase. Pero resulta que no. El profe hoy día dijo, la próxima semana entregan su última evaluación. Y yo así. Y yo como, ¿qué? Va a ser la revisión de portafolio. Que tengo casi todos los trabajos, menos uno. Que desapareció de la faz de la tierra. Y tengo que hacer otro. Pero ese no lo voy a grabar porque tengo que concentrarme así como full. Entonces eso. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya parecido interesante o algo. Pensaba hacer también algún video hablando sobre cómo hacer anatomía o cómo mejorarla. Porque estas clases en la universidad me ayudaron un montón. Así que eso. Dejen abajo en los comentarios. Y suscríbanse por favor. Porque me da mucha vergüenza mostrar mi cara. Y juro que si este video queda en flop, me voy a matar. No, mentira. Espero que les haya gustado. Eso es todo por el video de hoy. Y si no más quiero decir, yo me despido. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!